Ferranero Estefanía en su última columna del año, señoras y señores, la Nutri. Muchas gracias por otro año impecable. ¿Ya son cuántos? Tres, si mal no recuerdo. Tres años. Sí, increíble. Gracias siempre a todos ustedes por invitarme y tenerme en cuenta para formar parte de D10, por supuesto. Exacto, de aquel primer momento que dijeron, mirá, tenemos un conductor que está gordito, fíjate si podés hacer algo, y después te quedás, ¿es fue así? Así fue, bueno, hice mi obra de magia con tu colaboración. Milagro, sí. Y bueno, resultó, acá estamos. Bueno, excelente, y siempre agradecido, por supuesto. Llegan las fechas de las fiestas y ya hay gente cocinando. Ya hay gente cocinando y planificando qué va a comer, ¿no es cierto? Es increíble eso. Dónde se va a juntar, todo transcurre alrededor de la comida. Bien, y recordemos que las fiestas no son dos días nada más, 24 y 31, sino son dos semanas prácticamente, porque uno sigue comiendo, ¿no es cierto?, lo que va quedando. El ambiente del periodismo, digamos, que es bastante garronero, ya empieza, ¿no? Ya va todos los eventos, todos los eventos, así que imagínate. Los eventos de fin de año, bien acumulados, ¿no es cierto?, todas las reuniones. Anita Elefante ya ha metido cinco eventos en los últimos semanas. Increíble. Y en todo come algo. Y bueno, pero ahí están las claves, ¿no es cierto?, cómo hacer para ahorrar calorías sin tener que disociarse de los eventos sociales y poder siempre compartir. Igual te vas a juntar con tu familia, igual la tía va a tener el pionono. La tía va a tener el pionono, va a estar la torre de panqueque, los huevos rellenos. ¿Y qué hacemos? Bueno, en primer lugar, la primera recomendación que vamos a dar es, bueno, no pensar en bajar de peso, aquellas personas que están iniciando un tratamiento de descenso de peso, no pensar en bajar estas semanas de la fiesta, porque se torna una misión imposible. La realidad es que, por más de que controlemos el tamaño de la porción, la cantidad de calorías que ingerimos con esos alimentos es abrupta. Sí. Bien, así que si pensamos en realidad en mantenernos, bien, es una buena idea justamente para no sentirnos frustrados después y siempre y cuando controlemos el tamaño de la porción y qué vamos a comer. Muy bien, excelente. Esa es como primera recomendación. Perfecto, entonces, te movía, digamos, plan de descenso de peso, dejarlo para enero, ya está. Sí, pero no decir, bueno, ya fue y de regazo. No, claro, no, no, no te enloquezcas. No, cierto, no te enloquezcas, pero sí por ahí, bueno, asegurarnos de hacer, bueno, tener en cuenta estos tips que vamos a seguir dando para ahorrar calorías y al menos no aumentar. ¿Hasta cuántas calorías puede comer una persona normalmente en una fiesta de Navidad? Mira, el número es incontable, eso depende de cada persona, pero en realidad podríamos superar lo que comeríamos en toda una semana, ¿sí? En dos días podemos incorporar la cantidad de calorías que comeríamos en una semana completa. Así que imaginate el esfuerzo que hay que hacer para poder, bueno, quemar posteriormente esas calorías para compensar el peso. No es raro escuchar gente que te dice, no, arranqué con la torre de panqueques, después vino un pollito frío relleno. ¿Con ensalada rusa? Había viteltoné rusa. Había viteltoné, una copa de vino, después el postre. No, no, antes vino el lechón. Ah, el lechón también. Después vino el lechón, pero con ensalada, te dice Waldorf. Exactamente. No es más mayonesa. Una de las cuestiones que suele haber en las fiestas navideñas y de fin de año es que hay una gran variedad de alimentos, una gran variedad de opciones. Entonces lo que le recomendamos a la gente es elegir qué quiere comer. No le podemos decir sí a todo, ¿no es cierto? No. Entonces lo que vamos a hacer es, como recomendación, aconsejo que la parte fría, que son los huevos rellenos, los tomates rellenos y demás, que tiene mucha mayonesa, mucho aderezo, mucho fiambre y por lo tanto tantas calorías, lo que vamos a hacer es tratar de evitarlo. Y si no lo quiero evitar y quiero comer algo porque es una de las pocas cosas que me gustan, elijo algo de eso, pero una pequeña porción. En un plato tipo postre. Sí. Bien. Perfecto. Y luego me reservo sí para el plato principal, que por lo general suelen ser carnes, ya sean pollos rellenos, carne de cerdo, ¿no es cierto?, o asado, con ensaladas en lo posible de vegetales frescos, ¿no es cierto?, como por ejemplo de vegetales de hoja, tomates, ¿no es cierto?, zanahoria. Y un montón de color que va a dar más color a, más variedad a nuestro plato. Y esta era típica de mi tía Mabel, terminaba de comerse, comía todo Mabel, era una cosa tremenda, todo, 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 comía todo, y después decían, no, ahora una ensaladita de frutas, porque el libanito, traía un copón así, una ensalada de fruta, que le habían metido vino blanco. Terrible, un claricor, era eso. Azúcar, sí. Bien. Azúcar, un copón así y un poquito de helado digestivo, le ponía dos bochas. Muy bien, lo que se recomienda es que los postres sean frutales, para bajar un poquito también el nivel de calorías. Perfecto. Y no apuntar siempre a los helados de crema y a los postres muy pesados, ¿no es cierto?, para ahorrar. Una recomendación para hacer una ensalada de frutas, reducida en calorías, y que los restos de los comensales, los que son medios, que intentan no querer hacer cosas diet, digamos, y no se den cuenta, lo que hacemos es preparar. La ensalada de frutas, como lo hacemos habitualmente, e incorporar. En vez del jugo exprimido, agarramos un jugo en polvo, bajas calorías. Excelente, como el que nos traen acá con la picada. Exacto, le tiramos a las frutas, dejamos que se maceren, y una vez que está todo macerado con el propio jugo de la fruta, le agregamos agua pura, potable, ¿no es cierto?, para tratar de diluirlo, y queda bien dulce, no queda ácida, y cero calorías, solo las calorías de la fruta. Muy bien, hay que aflojarle un poco, hay que aflojarle un poco. Hay gente que te hace ayuno, se levanta tempranito de la mañana y dice, no, hoy no como, porque quiero comer mucho a la noche. Esa es otra recomendación. Terrible. Siempre vamos a decirle a la gente que no acumule hambre, ¿no es cierto?, no acumular hambre, no hacer ayuno, porque la noche voy a tener una cena muy copiosa. Lo que tengo que hacer es hacer todas mis comidas como corresponden, como si fuese un día común y corriente de la semana. Hago mi desayuno, mis colaciones si corresponden o no, hago mi almuerzo y mi merienda y hasta una colación media reforzada, media fuerte, antes de ir al evento, ¿no es cierto?, porque si no llego con hambre y cuando tengo hambre no puedo pensar con claridad qué quiero comer. Tremendo, y cuando empieza el alcohol, menos claridad para el pensamiento, ¿no? Bien, el alcohol es un gran aportador de calorías, calorías vacías, porque aparte no aporta ningún nutriente, entonces acá el camarógrafo es medio como que se enoja porque no puede tomar alcohol, pero bueno, lo que le vamos a decir es lo siguiente. Para, yo tengo amigos que arrancan, te arrancan livianito, una cervecita, después pasan al vino, después viene el champán y termina whisky a las 4 de la mañana, cualquier cosa. Terrible, bueno, imagínate, si todo lo que comíamos en comida superaba las calorías de la semana con el agregado de alcohol, por dos semanas podríamos estar sin comer, claramente. Es práctica la noche, aparte de guardia, de guardia, bobazo, todo, ¿no? Bueno, tratemos de que no, no llegará a eso, entonces lo que hacemos siempre es moderar el consumo de alcohol, bien, tratar de elegir en qué momento de la noche quiero tomar alcohol, quiero priorizarlo, para acompañar mi comida con una copa de vino, para el brindis, ¿no es cierto? Si vamos a brindar, es preferible aquellos que puedan elegir champán en lugar de sidra, y si es extra brut, muchísimo mejor porque tiene menos cantidad de azúcar. Es caro invitarla a salir, la sidra no, no sé. Exacto, bueno, son recomendaciones, cada uno elige lo que puede, si no la sidra sin alcohol. No, totalmente, sí, un poquito, digamos, no matarse. Exactamente. Muy bien. Y si no, para aquellos que son grandes consumidores de alcohol, lo que recomendamos es mechar siempre entre un vaso de bebida alcohólica, con otro de, sin azúcar, bien, y sin alcohol, por supuesto, y de esa manera, en vez de tomar seis copas de vino, me terminé tomando tres. Bien, excelente, los tips para las fiestas, a cuidarse, a relajar, plan de descenso de peso después de las fiestas, para no amargarte, pero llevarla tranquila. Por supuesto, llevarla tranquila, aprender a disfrutar, ¿sí? Y bueno, sobre todo, bueno, tratar de no enroscarse mucho con las calorías, pero sí tratar de no subir de peso, que es importante. Perfecto, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Feliz año, nos vamos a ver por Ciudad de Vacuaciones. Gracias, feliz año, para todos. Y nos encontramos en el verano. En el verano, la vuelta, mi regreso. Muchas gracias, impecable Estefanía Ferranello, un aplauso para ella, y los consejos para la fiesta.